Bueno, Karina, hago esto para la copia. Karina, estoy grabando el tema, te voy a hablar dos veces, para que uses el estribillo doblado, como Lennon, como Lennon. Bueno, y te grabo una armónica en la mitad, si te gusta ponerla, si no, no sacala. Al final no puedes estar tú sola. Te irás con las estrellas, romperás el mundo en dos, vendrás con las tormentas por las noches sin amor, vendrás con las tormentas por las noches sin amor. Andarás pisando un sueño sin los besos de un adiós, el signo de la luna se le cuna la canción, el signo de la luna se le cuna la canción. Hoy siento que es la vida que te regala un día, del corazón semillas para plantar tu herida, sin embargo sos un sol, sos la vida en una flor, sos un nuevo día libre que traes para los dos, sos un nuevo día libre que traes para los dos. Correrás siempre a la puerta que golpea sin razón, la campana del milagro en oración se convirtió, la campana del milagro en oración se convirtió. Sos una semillita de este pobre corazón, que un día vio de cerca todo lo que desangró, que un día vio de cerca todo lo que desangró. Hoy siento que es la vida que te regala un día, del corazón semillas para plantar tu herida, sin embargo sos un sol, sos la vida en una flor, sos un nuevo día libre que traes para los dos, sos un nuevo día libre que traes para los dos. ¡Gracias!